Cuando se hizo el melenco Y a todo esto les voy a contar lo que supe de Don Simón Que en Venezuela se baila, hace cien años swing y danzó Entonces no es nada nuevo la salsa y el guaguancón Por eso te digo sonero, dale más ritmo a este sabor ¡Díselo! Sonero yo soy, mami mueve la cintura Sonero yo soy, y así bailarás mejor Sonero yo soy, el rico melen Sonero yo soy, los dementes están sonando Sonero yo soy, el ritmo se está colando Sonero yo pongo a bailar Sonero yo soy, salsa, salsa y sabrosura Sonero yo soy, mami mueve la cintura Sonero yo soy, y así ¡Ajá! ¡Uh! ¡Díselo! ¡Atención! ¡Ay! 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 ¡Gracias!